Peso Pluma entra a clínica de rehabilitación en Jalisco. El cantante de corridos tumbados Peso Pluma ingresó a un centro de rehabilitación en Jalisco, México, según publican medios de ese país. El artista ganador del Grammy habría ingresado a ese lugar luego de la ruptura con la cantante argentina Nicki Nicole y de cancelar su participación en el Festival de Viña del Mar, Chile. La información la dio en exclusiva a la revista quien.com el paparazzi español Jordi Martin. El fotógrafo reveló que el intérprete de Ella baila sola, está ingresado en un centro para atender adicciones, ubicado en Jalisco. Sin especificar qué situación es la que llevó al músico de 24 años a internarse en esta clínica, la decisión se da luego de que se confirmó su truene con Nicki Nicole, que se dio con la presencia de una supuesta tercera en discordia, a la par de la polémica suscitada en Chile de que cantara en televisión nacional sus canciones que hablan de narcotráfico y la violencia. Jordi Martin afirmó que no es la primera vez que Peso Pluma entra a la clínica de rehabilitación en Jalisco, donde actualmente se encontraría internado, pues el intérprete de Lady Gaga habría estado ahí en 2023 y dio a conocer varias fotografías con él en el centro. Jordi logró rescatar algunas fotografías de la página de Facebook del centro de rehabilitación en las que aparece Peso Pluma antes de que éstas fueran eliminadas de la plataforma, situación que confirmaría que el cantante se encuentra de nueva cuenta ahí en busca de tratamiento, detalla la revista quien.com. Se alejó de las redes. Peso Pluma no ha subido contenido a sus redes sociales. La última publicación es del 23 de febrero en la que aparecen las fechas del Exodo Tour, correspondientes a los meses de abril a octubre de 2024, y que abarcan exclusivamente ciudades de Estados Unidos, incluidos los dos fines de semana en los que Peso Pluma está anunciado para presentarse en el Festival Coachella, los domingos 12 y 19 de abril.